Historia 1. Hola, papá. Hola, cariño. Papá, ¿sigue bebiendo alcohol? No. Vale, bien. Creo en tu promesa de dejar de beber alcohol. Lo sé y estoy tratando de dejar de beberlo. Vale, ¿deberíamos cenar ahora? Porque tengo hambre. Por supuesto, hago pizza. Oh, mi comida favorita. Gracias, papá. Nada. Después de comer, me voy a dormir. Ok, cariño. Al día siguiente. Hola, cariño, ¿qué quieres desayunar? Quiero una tortilla y un vaso de zumo de manzana. Bien, me voy a trabajar ahora. Bueno, esto está delicioso. ¿No desayunas? No, tengo prisa para llegar al trabajo en 10 minutos, así que tal vez compre algo en la tienda para desayunar. Ok, papá. Ha llegado la hora. Me voy a trabajar. Adiós, cariño. Adiós. Estoy tan orgullosa de que mi padre haya dejado de beber. El alcohol no es bueno para él. Bueno. Necesito llegar a la escuela en 20 minutos. Necesito comer rápido. Está bien, vamos a la escuela. Hola, amigo, mi padre ha dejado de beber alcohol. No es eso bueno. Sí, es súper bueno. Y mi padre también ha dejado de fumar. Qué bueno. ¿Quieres venir a mi casa después de la escuela? Claro. Oh, la clase por fin ha terminado. Vamos a casa. Ok. Ven a mi casa, amiga. Papá. Papá. Creo que no está en casa. ¿Tienes hambre o algo? Tengo mucha hambre. Sí, yo también tengo hambre. Vamos a comer. Mi madre no ha preparado comida hoy. Tampoco mi padre. Vamos a la cocina. De acuerdo. ¿Qué quieres comer? Sandwich. ¿Puedes añadir un poco de mantequilla de cacahuete? Claro. Oh, esto es realmente delicioso. Ja, ja, ja. Así es. Ve a mi habitación y relájate. Parece que mi padre acaba de llamar a la puerta. Iré a ver. Vale. Papá, ¿por qué has vuelto tan pronto? ¿No es la hora de salida de papá a las 7 de la tarde? Son solo las 5 ahora. Bueno, estaba un poco cansado, así que me fui temprano. ¿Quién es esta? Eres un estúpido. Es mi mejor amiga. Ana, ¿la conoces? ¿Qué dices? ¿No me llames así? Papá, ¿qué está pasando? No he hecho nada. ¿Por qué estás enfadado? Y Ana está aquí. Me estás avergonzando. No me importa esa estúpida amiga tuya. Vete. ¿Qué haces? No puedes echarme de la casa. Yo vivo aquí. Fuera de aquí. ¿Qué le pasa a tu padre? No lo sé. No puede beber alcohol. ¿Dijo que lo dejó? No puede. Espera, ¿es una botella de cerveza? Echa un vistazo a sus ingredientes. Si hay contenido de alcohol, es definitivamente una botella de cerveza. Dios mío, 23 por ciento, eso es demasiado. ¿Y si se lo bebió mi padre? Sí, debe haber estado bebiendo, no es bueno. Tenemos que ir a decirle a mamá. No llores. Imposible. Prometió dejar de beber. Rompió su promesa conmigo. Él, así como así, se pondrá enfermo. No, no digas eso, Maya. Solo necesita a alguien que le ayudará a dejar de beber. Y entonces estará bien. ¿De acuerdo? Sí, pero ¿cómo haces para que deje de beber alcohol? No puede controlarse cuando está borracho. Si tu madre está aquí, puede aconsejar a tu padre. Sí, tienes razón. Pero la cosa es que, desde la muerte de mi madre, mi padre ha estado deprimido y triste. No paraba de llorar y estaba tan deprimido que empezó a beber alcohol. No pasa nada. Tu mamá siempre estará a tu lado y tu papá. Gracias por estar conmigo. O vamos, es hora de irme a casa. Nos vemos mañana. Ok, adiós. Vuelve a casa a salvo. Hola, papá. ¿Qué quieres? Te oí decir que papá no debería beber. El alcohol no es bueno para tu salud y también arruinar nuestra familia. Sé que ha sido difícil desde que mi madre falleció. Pero, por favor, papá, deja de beber alcohol. Mira, cuando nació, pensamos que crecería y se convertiría en una buena chica. Pero no, eres un error y no le gustas a nadie y ¿cómo te atreves a hablar así? Papá, ¿por qué eres tan malo? Solo intento ayudarte. ¿Quieres ayudarme? Déjame ayudarte. Oh, me duele. Yo soy tu hija. Debe amarme y apoyarme. Recuerda todos los buenos recuerdos que tuvimos. Todavía no es demasiado tarde. Bueno, de hecho, he querido hacer esto durante mucho tiempo. Papá, por favor, detente, por favor. Te lo ruego, soy tu hija. ¿O mi hija? Ha cambiado desde que mamá murió. Nunca ha tratado a su hija como éste. ¿Quieres saber cómo murió? Te lo puedo decir. Sí, dímelo. Bueno, cuando tenías dos años y dormías, tu madre y yo discutimos. Entonces ella dijo que quería el divorcio y luego se fue a la cama. Esa noche la golpeé con un palo grande. Ah, papá. ¿Por qué papá haría eso? Mamá tenía 25 años en ese momento. Me voy de esta casa ahora mismo. Deberías avergonzarte de existir. No. Nunca. Eres la persona más tonta que he conocido y ni siquiera puedes ser una persona útil. Ejemplo, ingeniero o jugador de fútbol, pero tú solo eres un alcohólico. Ja, ja, ja. Estás jugando con fuego. ¿Qué quieres decir? Es hora de cambiar a modo de monstruo. Papá, no tenemos que hacer eso, por favor. Oh, por supuesto que tenemos que hacer esto. Chica. O así que quieres golpearme así. ¿Te arrepentirás de esta acción tuya? Llora ahora porque no sobrevivirás a la noche. Oh, papá me golpeó a sangrar. Muy bien. ¿Y crees que me importa? Estoy aquí para golpearte. ¿Estás lista para conocer a tu mamá? Dios mío. Vamos a ver. Papá es un demonio. ¿Qué le ha pasado? Él nunca ha hecho eso antes. Necesito llamar al 911 ahora, antes de que me encuentre. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito ayuda. Mi padre me ha pegado mucho. Ayúdame, por favor. Por favor, lea su nombre y dirección. La policía vendrá ahora. La dirección es 676 Calle Rosa y me llamo Maya. Muy bien, Maya. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 11 años y mi cumpleaños es el 22 de noviembre. Oh, vale. ¿Quieres que hable contigo por teléfono? Claro. Espera, he oído a alguien caminando. Oh, no. Podría ser mi padre. ¿Qué debo hacer? ¿Estás en tu habitación? Sí, así es. Porque estoy tratando de esconderme de él. Trata de quedarte debajo de tu cama. Estamos enviando la fuerza policial a usted. De acuerdo. Oh, no. Puedo oír que está aquí. ¿Qué debo hacer? Cállate, no hagas ningún sonido. Solo mantén la calma y calla. Pero es difícil. Me siento tan asustada. Este lugar no es seguro. Oh, así que estás aquí, hija. Bueno, chica, chica. Todo necesito terminar en este momento. Estoy tan cansado de ver tu cara. Papá, detenga. ¿Qué obtienes si me haces esto? Nada y qué va a perder. Una chica con futuro. Aunque te deje vivir, haré de tu futuro como en el infierno. Entonces, ¿estás lista? Toc, toc. Oh, ¿quién viene a esta hora? Espérame, voy a abrir la puerta y vuelvo enseguida. Trata de verte bien. Estás bajo arresto. Dios mío, no, no, te vengaré, chica. Cállate, síguenos a la estación de policía ahora. Ya estás bien, niña. Te llevaremos al hospital. Gracias. Muchas gracias. El padre es condenado a 80 años de prisión. La familia de Anna adopta a Masha. Masha vive en una familia feliz con sus padres y su hermana. Fin. Historia 2. Hola, mamá. Sí, cariño. ¿Soy una niña adoptada? Claro que no. ¿Por qué piensas así? Bueno, porque tú eres una softie y yo soy una bacon. Cuando cumplas 13 años, tendrás tu estilo. ¿Qué quieres decir, mamá? Bueno, bacon generoso tendrá el estilo softie, bacon grosero tendrá el estilo slim y el estilo más raro de todos ellos es. Oh, espera un segundo, cariño. Está bien, mamá. Vale, vale, estoy aquí. Dijiste que solo hablaste un rato, pero lo extendiste a 15 minutos. Oh, lo siento, cariño. ¿Quién llamó, mamá? Mi tía llamó para preguntar si has cambiado tu estilo. Ok, ¿cuál es el estilo final, mamá? Usted va a estudiar en la escuela mañana. Ahora es el momento de dormir de todos modos. Bueno, me pregunto cuál es el estilo final y por qué es el más raro. Buenas noches. Te quiero, mamá. Al día siguiente. Buenos días, mamá. Buenos días, cariño. Dios mío. ¿Qué pasa? Espera, ¿tengo mi estilo? Oh, no. ¿Sabes qué? No debes ir a la escuela hoy. ¿Por qué? U.M. Por favor, mamá, me estás asustando. Bien, tu estilo es Bloxy. ¿Qué? Espera, ¿qué es? Así es, el estilo más raro. Oh, Dios mío. ¿Por qué es raro? Bueno, solo una persona puede tomarlo. ¿De cuántos? Todo el mundo. Oh, Dios mío. La policía está buscando a la persona con el estilo Bloxy. Parece que hay un mensaje. Échale un vistazo. Tú déjame ver. Amiguita, ¿tienes suerte de no haber ido a la escuela hoy? Hay policías viniendo a buscar gente con el estilo raro. Bueno, ¿por qué no estás en la escuela? ¿Estás enferma? ¿Cuándo vienes a la escuela? U.M. Muéstrame el mensaje. No le digas a nadie que tienes el estilo raro, entonces estarás a salvo. Vale. No se lo diré. Bien. Ahora no dejes que la gente sepa que tienes este estilo. Sí, mamá. Te quiero. Te quiero, mamá. Ah. Cállate y ven conmigo. ¿Quién eres? Por favor, déjame ir. No. ¿Por qué? Por favor. ¿Qué pasa con mi madre? Ella, voy a golpearla después. Te seguiré. Por favor, no toques a mi madre. Cállate. Hola. ¿Cómo te llamas? No te digo mi nombre. Bien, entonces te llamaré. Su nombre es Elena, señor. Gracias. Espera, ¿cómo eres un Bloxy? ¿No soy la única? Jaja. Mira, tengo mi estilo en 1923, hace 100 años. Y, no soy un vampiro. El punto es, Bloxy vivirá para siempre y yo soy el primero de Bloxy. Y he estado escondido aquí. 100 años. ¿Qué? 100 años. Correcto. Oh, Dios mío, espera, ¿eso significa que vivo? Para siempre, sí. Y como somos los únicos dos, va a ser difícil conseguir novia cuando yo soy un Bloxy, así que... No, no, no. En primer lugar, solo tengo 13 años y tú tienes como 100 años. Así que cambiemos mi edad a 14. Eh. Ves, nadie lo sabrá. ¿Y si alguien pregunta por tu tarjeta de identificación? Bueno, hace 100 años no teníamos ninguna tarjeta de identificación. Así que, hace décadas, me he encontrado una identidad para hacer mi tarjeta de identificación. ¿Mentiste sobre tu edad y fecha de nacimiento? Ah. Correcto. ¿Cómo adivinaste? Pero espera, ¿cómo sales en público? Ya sabes, eres un Bloxy. Bueno, hace 100 años, todo el mundo respetaba al estilo Bloxy y todos querían ser amigos tuyos. Y yo arruiné nuestra reputación. ¿Estás bromeando? En fin, volviendo a la pregunta. Así que tu elección es ser mi novia, o puedes ser encerrada en un cuarto oscuro para siempre. ¿Cuál elegirías? ¿Qué debo hacer? No quiero ser su novia. Pero si digo que no quiero. Se enfadará conmigo. Dios mío. Mami, estoy asustada. Hey, chica. ¿Qué estás pensando? Respóndeme ahora. Sé que soy guapo y rico. Y te sientes presionada por ello. Pero está bien. Ok, cálmate, Elena. Todo estará bien. Primero, necesito salir de aquí. Entonces puedo ir a casa con mi madre. Respóndeme ahora. O te golpearé. Ok, ok. Ok, seré tu novia. Genial. Ahora podemos gobernar el mundo juntos y con suerte recuperar nuestra reputación, ¿verdad? Ok, me encanta tu idea. Elena enciende la grabación en su teléfono. Pero, ¿puedo preguntarte una pregunta? Vale, pregúntame. ¿Qué hiciste para que la gente odiara a Bloxy? No quiero hablar de eso. Vamos, está bien. Ahora soy tu novia. Confía en mí. Entonces, usé mi belleza e inmortalidad para robar dinero del banco. Dios mío. Es por eso que ahora soy rico. Ahora lo entiendo. Pero no te preocupes. Ya no robo más, ya tengo suficiente dinero, jaja. De acuerdo, te creo. Oye, quiero comer una hamburguesa. ¿Puedes comprármela? No tengo dinero. Ok, quédate aquí y espérame. Cuando Tom salió a comprar una hamburguesa, Elena se escondió y volvió a casa. Ella di el teléfono a la policía y Tom fue arrestado. Después de eso, la gente se dio cuenta de que Bloxy, como los otros estilos, hay gente mala y gente buena. Elena se convirtió en una celebridad por su diferencia y su cuenta. Fin.